Bienvenidos y bienvenidas hermanos, hermanas en la fe. Hoy es el último atardecer de este año de Nuestro Señor de 2023. 2023 años desde que nació Nuestro Señor Jesucristo, desde que Dios se hizo carne para enseñarnos, para ayudarnos, para salvarnos. Vamos a dar gracias por este año que hemos vivido, 2023. Porque cada día, cada instante, cada segundo en este mundo material es una oportunidad para encontrar el camino de la luz de la cruz de Nuestro Señor Jesucristo y seguir perseverando en Él hasta el final. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ayúdanos, Nuestro Señor Jesucristo, a seguir cada día el camino de la luz de la cruz, aunque no sea fácil. Y vamos a pedir también por todas las personas que este año 2023 se han ido para que hayan encontrado la morada celestial que Nuestro Señor Jesucristo les tiene preparada. Feliz fin de año 2023 y feliz 2024 de Nuestro Señor Jesucristo. Que la cruz santa sea mi luz, cruz santa, sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía, nunca un dragón, sit mi lux. Y pase lo que pase, nuestra esperanza está en Cristo. Amén.